¿Qué ha tenido la invitación de Udgra para acercarnos a Villa Langostura? En ese lugar vamos a dar con el área de capacitación lo que es las adicciones a las drogas, la tecnología, el alcohol, silver bullying, grooming, entusiasmados porque van a estar convocados los colegios secundarios, van a estar presentes y los empleados que son agremiados a este gremio. Es importante el público, en este caso de las escuelas y justamente tocar estos temas. Sí, estos temas tan delicados y en el hoy donde los jóvenes como los papás, los docentes y en general necesitan tener el conocimiento sobre estos temas para la prevención. Bueno, el área de capacitación se dedica a esto, a poder sensibilizar, a brindar el conocimiento necesario. Bueno, si bien es otra provincia, pero también tener noción de cómo son los pasos a seguir, cuáles son las pruebas que tenemos que resguardar, hasta dónde podemos ingresar cuando se trata de la tecnología. Bueno, hay tips de cómo cuidar a nuestros jóvenes, ser parte del uso de los dispositivos y, bueno, buscar el lapso que tenemos que tener con nuestros jóvenes hoy en día para conocer en qué andan y qué están haciendo. Claro, el hecho también de ir cambiando de público en cuanto a las edades, García también, bueno, me imagino que tienen que ir cambiando también la manera de dirigirse, de comunicar, ¿no? Sí, bueno, los mismos empleados policiales que nos comentan que van a la sala de cuatro, jardín, o hablan con unos nenes de siete años, cómo tienen que cambiar la dinámica, ¿no?, para que ellos entiendan de cuándo se trata de grooming, por ejemplo. Ellos hacen un sketch o bien se graban, ellos mismos también utilizan las imágenes o videos para que sea explicativo, ¿no?, para que ellos entiendan de que es un tema muy delicado, que todos tenemos acceso a los medios, a las redes y que no sabemos del otro lado si realmente la persona que nos está contactando es una persona de esa edad o cuáles son las intenciones. Entonces necesitamos prevenir a nuestros jóvenes de ese tema.